Esta semana, mientras estaba en las reuniones de las juntas directivas de mediado de año de la Conferencia General Bautista, un pastor me confió que él se enfurece muy fácilmente y a veces tiene mucha furia por dentro, aun cuando su gente no se da cuenta por la manera en que se ve. Él estaba hablando por muchos. Para algunas personas la furia está sellada bajo una apariencia exterior de calma. Se fermenta donde nadie puede verla. Otros estallan instantáneamente si se enfurecen. A otros se les ruboriza la cara y se ponen a temblar. Otros se resienten y se quedan silenciosos. Otros se hacen hirientes y cortantes con su lengua. Pero todos tienen que enfrentarlo de una manera u otra. La furia es una experiencia universal y la mayor parte no es buena. Yo estoy basando esto en Santiago 1, 19 y 20, que dice Deberíamos de aprender a ser tardos para la ira porque lo que viene con rapidez es por lo general manchado por la falta de rectitud. Es ser simplemente humano en vez de ser piadoso. Pero nosotros sabemos que no toda la ira es mala. Jesús fue un hombre sin pecado. Sin embargo, Marcos 3, 5 dice Y el Salmo 7, 11 dice Eso es lo que dice Santiago 1, 19 y 20 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Pleitos, celos, enojos, eso está en Gálatas 5, 20 Todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Mateo 5, 22 Tú puedes ver de esa última advertencia que la ira es muy peligrosa. Si tomas raíz en tu corazón y se convierte en un resentimiento o en un espíritu implacable, te puede destruir. Eso es el punto de la parábola de Jesús en Mateo 18 acerca del siervo malvado. Después de que su deuda enorme fue perdonada por el rey, él se rehúsa a perdonarle la deuda pequeña de su consiervo. Así que el rey lo entregó a los de la cárcel por su falta de compasión. Jesús concluye la parábola con esta advertencia en el versículo 35 Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. La ira es muy peligrosa. Puede apoderarse de tu corazón, convertirlo en un resentimiento que perdura o en un espíritu implacable. Y el juicio será el resultado. Jesús dijo muy claramente en Mateo 6, 15 Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Para sentir el peso de esta advertencia, vamos a dividirla en tres partes. Número uno, nadie va al cielo sin el perdón de Dios. El cielo es un lugar otorgado solamente a los pecadores que han sido perdonados. Dos, el que no está dispuesto a ser misericordioso no será perdonado. Y tres, nadie va al cielo si no es misericordioso. Jesús trata a la ira de la misma manera en que trata a la lujuria. Si no luchas contra la lujuria, no vas al cielo, como dice Mateo 5, 29 Si no perdonas a los demás, no irás a la gloria, como dice Mateo 6, 15 ¿Es esta la salvación por medio de las obras? ¿Nos enseña esto que tenemos que ganar nuestro pasaje al cielo? No, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, como dice Efesios 2, 8 Y lo opuesto de la salvación, juicio, no es por gracia por medio de la fe, sino por obras. Lo opuesto de la gracia, a través de la incredulidad, lo opuesto de la fe. Así que eso es lo que quiere decir Jesús. Por consiguiente, cuando Jesús enseña que un espíritu implacable o la amargura nos lleva hacia el juicio y no hacia la salvación, Él quiere decir que la amargura es una forma de incredulidad. Y la manera de luchar contra ella es luchando la batalla de la fe. La batalla con la amargura en nuestros corazones no es un esfuerzo para ganar nuestro pasaje al cielo. Es la batalla para creer en la palabra de Dios y confiar en las promesas de su gracia. En el pasado, durante mi tiempo en el seminario, Noel y yo estábamos en un tipo de grupo 20-20 con otras parejas. Una noche estábamos hablando sobre el perdón y la ira y una de las mujeres comentó que ella no podía ni quería perdonar a su madre por algo que le había hecho cuando era una niña. Hablamos acerca de algunos de los mandatos bíblicos para perdonar y hablamos acerca de ser perdonados por Dios, pero ella se mantenía inflexible. Así que yo dije, ¿tú sabes, no es así, que estás en peligro mortal de ser arrojada al infierno? Si no estás dispuesta a perdonar a tu madre sus pecados contra ti, Dios no estará dispuesto a perdonarte tus pecados hacia Él. Ninguna persona que no perdona entrará en el cielo. Pero ella no era el tipo de persona que se sometía fácilmente a las Escrituras. Ella estaba impulsada por la emoción y la fuerza de su indignación y simplemente se justificaba a sí misma. La razón por la cual estaba en peligro de perder su alma no es porque no trabajaba suficientemente por Dios, sino porque ella no tenía confianza en la disposición de Él de trabajar lo suficientemente por ella. La batalla contra la amargura es una batalla contra la incredulidad y la paz y el descanso y gozo que vienen en lugar de la ira y la amargura son la paz y el gozo que Romanos 15, 13 explícitamente declara que vienen al creer en el Dios de la esperanza. Esta mañana lo que quiero hacer es explicar las cuatro maneras para combatir amargura al combatir la incredulidad. Si Dios ahora faculta su palabra, habrán grandes resultados. Tu corazón será librado del peso de la amargura. Por lo menos pueden ser sanadas tus relaciones. Un obstáculo más puede ser eliminado de un testigo auténtico a Cristo y Dios será honrado enormemente por tu confianza. La primera manera para combatir la incredulidad de la amargura es muy básica. A saber y considerar que el doctor nos da buenos consejos. Si el gran médico dice, quita tu ira, no ignores su consejo. Guárdala en tu mente y resuelve a conservarla. Eso es lo que haces si confías en tu doctor. Escucha la historia de la lucha de Leroy Iams con la ira. Aquí está un líder cristiano que descubrió que el secreto estaba en escuchar las órdenes del doctor. Dijo, poco después de hacerme cristiano, se me asignó a hacer aplicaciones personales como parte de mi estudio bíblico semanal. Uno de los primeros libros que estudié fue la carta de Pablo a los colosenses. Al estudiar el tercer capítulo, el Espíritu Santo me llamó la atención con esto. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Yo traté de pasar por alto este versículo, pero el Espíritu siguió regresándome a las palabras, desechad la ira. En aquel tiempo yo tenía un genio violento y cuando estallaba yo golpeaba un puño en la puerta más cercana. A pesar del hecho que frecuentemente ensangrentaba mis nudillos y en una ocasión estrellé completamente un bello anillo de diamantes y onyx que me obsequió mi esposa, parecía que yo simplemente no podía parar. Y aún así, aquí estaba la palabra de Dios, desechad la ira. Era obvio para mí que esto no solo era algún buen consejo que se le dio al pueblo de Colosa hace siglos. Dios estaba hablándome a mí en ese momento. Así que esa semana yo hice un pacto con Dios. Él me había hablado acerca de mi pecado de ira y yo le prometí al Señor que iba a ocuparme de ello. Mi primer paso fue aprenderme el versículo de memoria y estudiarlo diariamente por un número de semanas. El consejo del médico no es ignorado. Lo tomas en serio si confías en Él, absorbiéndolo en tu cabeza y en tu corazón. Yo oré y le pedí al Señor que me recordara este versículo cuando la situación se presentara donde yo pudiera ser tentado a enfurecerme. Y le pedí a mi esposa que orara por mí y me recordara ese pasaje si me veía fallar en mi promesa al Señor. Así que Colosenses 3.8 vino a ser parte de mi vida y Dios me quitó ese pecado gradualmente. De modo que la primera manera para batallar la amargura al batallar la incredulidad es creyendo que son buenos consejos del doctor. Si confías en su consejo, entonces te empeñarás en absorberlo en tu cabeza y corazón. No lo vas a ignorar o descartar. La segunda manera de batallar la incredulidad de la amargura es al valorar verdaderamente el perdón de Dios. Subrayen la palabra valorar. Pablo dijo en Efesios 4.32 En otras palabras, el perdón de Dios debe tener un efecto poderoso en nosotros como personas que perdonamos y no tenemos amargura. ¿Cómo es que el ser perdonado te hace una persona que perdona? Nosotros contestamos por medio de la fe en nuestro perdón al creer que somos perdonados. Pero aquella mujer hace 18 años que se rehusaba a perdonar a su madre creía que ella estaba perdonada. Ella no permitía que el pecado de su rencor sacudiera su seguridad. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que ella no sabía lo que es la fe verdaderamente salvadora. La fe salvadora no solamente es creer que tú eres perdonado. La fe salvadora significa creer que el perdón de Dios es una cosa impresionante. La fe salvadora mira al horror de los pecados y luego mira a la santidad de Dios y cree que el perdón de Dios es una belleza asombrosa y una gloria inefable. La fe en el perdón de Dios no solo significa confianza de que ya me salvé. Significa la confianza de que es la cosa más preciosa en el mundo. Por eso uso la palabra valorar. La fe salvadora valora el perdón de Dios. Y ese es el vínculo con la batalla contra la amargura. Tú puedes seguir guardando el rencor si tu fe solo significa que estás libre de responsabilidad. Pero si la fe quiere decir estar maravillado de ser perdonado por Dios, entonces tú no puedes seguir guardando rencor. Tú te has enamorado de la misericordia. Es tu vida. Así que batallas la amargura al pelear por la fe que se maravilla del perdón de Dios de tus pecados. La tercera manera de batallar la incredulidad de la amargura es confiando que la justicia de Dios prevalecerá. Una causa de la amargura es sentir que tú has sido ofendido por alguien. Han dicho mentiras acerca de ti o te robaron, te han sido infieles o te desilusionaron o te rechazaron. Y tú sientes que no solo tú no deberías de haber sido herido, sino que ellos deberían de ser castigados. Y puede que estés en lo correcto. Y al sentir que estás en lo correcto, te aferras a la injusticia de eso. Lo repites una y otra vez en tu mente y te carcome el interior. Tú piensas en cosas que podías decir para ponerlos en su lugar. Tú piensas en cosas que podrías hacer para mostrarles a otros cómo son realmente. Ahora, Dios no está complacido con esta amargura. Y la razón por la que no lo está viene de la incredulidad en la certeza de que la justicia de Dios prevalecerá. Romanos 12, 19 dice, Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que dice este texto es que Dios ha hecho una promesa que Él mismo pagará todos los agravios en medida perfecta. Su justicia prevalecerá. Ningún agravio ha escapado su vista. Él mira su mal mucho mejor que tú. Él lo detesta mucho más que tú. Y Él reclama el derecho de tomar venganza. ¿Tú crees esta promesa? ¿Confías en Dios para ajustar cuentas por ti mucho más justamente de lo que tú pudieras ajustarlas? Si lo crees, este texto dice que dejarás de saborear la venganza. Tú se lo dejarás a Dios. Y tú serás libre de regresar bien por mal y bendecir a los que te persiguen. Como dice Romanos 12, 14 y 20. La batalla contra la amargura y venganza es una batalla contra la incredulidad en la promesa de Dios para vindicarnos en el tiempo debido y hacer que prevalezca la justicia. Si creemos que Él lo hará y lo hará mejor que nosotros, entonces haremos lo que Primera de Pedro 2, 23 dice que hizo Jesús. Nadie fue agraviado peor que Jesús. Nadie fue tan perjudicado como lo fue Él. Nadie fue más abusado. Nadie fue más rechazado. Y nadie fue tan inocente. Así que, ¿qué fue lo que hizo cuando su corazón se llenó de indignación moral? Cuando Él fue denigrado, Él no denigró a cambio. Cuando Él sufrió, no amenazó, pero Él confió en aquel que juzga justamente. Es decir, Él entregó su agravio a Dios. ¿Por qué? Porque Él se había convertido en uno de nosotros y nos estaba enseñando que la venganza es de Dios y que la justicia prevalecerá. Con esa confianza, Jesús nunca permitió que ninguna amargura pecadora naciera en su corazón. Y nosotros tampoco deberíamos. La manera de batallar la amargura es creer que la venganza le pertenece al Señor y que Él la devolverá. Si mantienes un rencor, tú dudas del juez. La manera final de batallar la incredulidad de la amargura es confiando en el propósito de Dios de cambiar la causa de tu ira para tu propio bien. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7 dice, En otras palabras, Dios permite pruebas en nuestras vidas que pudieran hacernos muy iracundos. Si no pudieran, no serían pruebas. Pero la razón que lo hace es para pulir nuestra fe de la manera que el oro es pulido por fuego. Esto significa que la batalla contra la amargura en medio de la prueba no es la misma batalla contra la incredulidad. ¿Veremos la bondad soberana de Dios y creeremos que Él tiene buenas intenciones hacia nosotros en el fuego pulidor? ¿O nos entregaremos a la incredulidad y dejaremos que crezca la amargura? Permítanme resumir nuestros cuatro puntos acerca de cómo batallar la incredulidad de la amargura. Número 1, cree que lo que el gran médico dice es buen consejo. Si Él dice, quita tu ira, no ignores su consejo. Guárdala en tu mente y resuelve conservarla. Número 2, cree que eres perdonado y que ser perdonado por un Dios infinitamente santo es una cosa maravillosa. Número 3, cree que la venganza le pertenece a Dios, que Él le pagará a aquellos que hacen mal. Y número 4, cree que el propósito de Dios en todas tus pruebas es de cambiar la causa de tu ira para tu propio bien.